Andalucía es grande, ¿verdad Sara? Verdad que sí. Andalucía es grande porque tenemos mar, tenemos montaña, tenemos un clima maravilloso y además tenemos grandes valores del futuro. Por ejemplo, en la música todos los años salen jóvenes con muchísimo talento, que además son a día de hoy grandes artistas y han salido de los mejores artistas de este país, de Andalucía. Pues sí, hay mucho arte y además también a nivel académico tenemos de las mejores notas que hay a nivel nacional. En selectividad. En selectividad aquí en Andalucía han dado las mejores notas que hay. Sí, 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 una gran gastronomía. Yo creo que nosotros estamos orgullosos de ser andaluces. O sea, nos encanta Andalucía y viva Andalucía. Y los jóvenes tenemos mucho que decir todavía y que llevar Andalucía por bandera. Besos. Gracias. Gracias. Gracias.